Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 12 de Pokémon Spara, en el cual nos encontramos en la ciudad del primer gimnasio, en Pueblo Yuelo, bueno en el pueblo, y teníamos que seguir al Jumper de Sonia, pero antes de eso, no quería enfrentarme al Diglett, sino que quiero explorar la ruta 4. De hecho, en el lado contrario había... Muy bien. Si me debilita el Pokémon, ¿sigue aceptando la habilidad o no? Es la duda que tengo. Tengo que ir al centro Pokémon ahora después. Pero, o no, a lo mejor no, si me sigue haciendo ruñir o no. Experiencia. El Electra es que nos persigue. Pero se queda ahí. Bien, aquí un repelente. Aquí había asaltado un personaje. Esto creo que es de... Alguien... Que está aquí, porque está la conexión a internet. Y yo aquí, si no me... Ah, sí. Aquí no había dejado estar... Ah, vale. Que nos cura. Es la hermana de la que está en el otro lado. Vale. Vamos a ver qué Pokémon sale aquí en el árbol de vallas. Y ya de paso recogemos las vallas. Zanama. Zanama y Melok. Y un Pokémon. La ardilla. Bueno, pues... La ardilla. Vamos con Rueda Fuego. Espero que no se lleve todas las vallas. Nordisco. Tenemos ahí para curar. O en el centro Pokémon, así que... Ay, le podía haber quemado y me hubiera debilitado. Rueda Fuego. Hasta luego, Skowove. A ver qué vallas me ha dejado. Se ha llevado las cerezas. Cuatro Melok y tres Zanama. Y no quedan más. ¿Qué eres? ¿Gocita? Ah, no. Miau. Yo juraría que en el episodio anterior haya visto un Punkaboo. Por aquí. Arañazo. Y a mí me vale para entrenar a este Pokémon. Se debilita. Sube a... Sube a 16 y Drixile al 20. O Drixile. Vamos a llamarle Drixile. Y también había oído en el episodio anterior al final el grito de un Pikachu. Rueda Fuego. Rueda Fuego. Rueda Fuego. Bola Voltio. No aguanta con tres puntos de salud. Y tenemos que ir a curarlo ahora. Porque Tima ha activado la electricidad estática al Pikachu. Se debilitó Pikachu. A ver. Jumper. Jumper. Joltik. No, y no, mire. Tengo que mirar si ya vendo. Super en el centro Pokémon. Jumper. Dos. Tres. Ya está. Joltik se ha atrapado. Otro nuevo Pokémon más a la Pokédex. Bicho eléctrico. No puede generar electricidad por sí mismo. Así que se encaraba a otros Pokémon y absorbe su energía estática. Pues nada. Joltik al PC. Qué pesadito el Meow, de verdad. Si estuviera bien luchaba contra él, pero... Mirad, ¿eso es un Punkaboo? ¿Ahí abajo? ¿O me lo estoy imaginando yo? Bueno, da igual. Como la tengo que ir a curar, curo y ya está. Y voy para abajo. A ver si ahí está el Punkaboo. Si está aquí. Efectivamente es un Punkaboo. Y aunque no sea nuevo. Lo que pasa es que Punkaboo evoluciona por intercambio. Si no me equivoco. Sí, Punkaboo evoluciona por intercambio. A ver, Meowth. Que no te quiero aquí. Voy a atraparle. Lo iba a poner en el equipo, pero claro. Si no me equivoco. Punkaboo evoluciona por intercambio. Al igual que... Eh... Trevenan. Y seguramente me debilitará. El Pokémon. Eh, hola. ¿Es un Meowth y no un Punkaboo? Sí, efectivamente. Punkaboo evoluciona por intercambio. ¿Aparecía un Punkaboo? ¿Es un Meowth? Ah, no. Es que ha aparecido un Meowth de la nada. Pues lo voy a atrapar. Por tenerlo, pero... Pensaba ponerlo en el equipo. Pero si no evoluciona más que por intercambio. No lo sé. Planta fantasma. Podría estar bien. De verdad, tengo que ver qué más Pokémon de tipo planta hay. Ah, muy bien. Se ha acabado debilitando. Sí, Zip Lide. Y Zip Ta-1 ha recogido una seta. Picotazo no lo debería matar. Sombra vil. Vale, es cuando hace un crítico y lo debilita. O sin crítico, directamente. Y vale. Es en serio, Jumper. No voy a atrapar a Punkaboo. Vamos a curar a los Pokémon. Antes de nada. Pues nada. Vamos a atrapar a Punkaboo directamente. Y va a curar a los Pokémon. Pero... El que más experiencia se va a llevar va a ser... Drissile. Cacheo. ¿Captura crítica? Sí. Pin Misil. Ataque de tipo bicho que ahora mismo no tengo. Voy a quitarle gotazo. Aunque tampoco tenga de tipo fantasma. Pero en el caso bien no es lo mismo. Pokémon que se registra en la Pokédex. Punkaboo. Tamaño normal. Pokémon calabaza. Fantasma planta. Las almas errantes de este mundo se introducen en su cuerpo. E inician así su viaje al más allá. Punkaboo a la caja. De momento. Que pesadito ser el Electrike también, de verdad. Que pesadito ser el Electrike también, de verdad. A ver. ¿Cuál es ese Pokémon? Meow. ¿Verdad? Ah no. Jolti o Meow. Vale. Los tengo a todos. En principio. Excepto que haya un Pikachu. Pero si hubiera un Pikachu iríamos su grito. Sí, curame. Vamos a seguir un poquito más por la ruta 4. Y ahora después iremos a la colina. Aquí no se puede pasar. Aquí está la entrenadora del Pikachu. Y me imagino que este es el Joltik. Ah no. O un Meow también. Un Meow que me ha atacado por detrás. Jumper, Punkaboo. Otro Jumper. Vale. Jumper tiene sentido si... So... No. Bueno. Da igual. Si yo atrapo lo puedo intercambiar. Perfecto. ¿En serio de verdad? Bueno. Pues que se quede con la Poké Ball. Polvo Energía. Y un Jumper que no he visto. Bueno, se puede pasar al otro lado por aquí. No hace falta dar toda la vuelta. Escapamos sin problemas. Me imagino que saldrá Magikar. Ahí hay un Pokémon con estadísticas, por lo que parece, mejoradas. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? O no se ve. A ver. ¿Es un Jumper? Sí. Vamos a atraparlo por el hecho de que puede tener las estadísticas... Mejoradas. 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 Voy a intentarlo. Mordisco y paralizado del Jumper anterior. Mordisco. Tengo que recoger la seta de... Tengo que recoger la seta de... No. Por lo menos se va a hacer daño. Porque este Jumper tiene doble filo y el mío no lo ha prendido. Lo que pasa es que al tener el este amarillo también tiene ataques distintos. Ya está el Jumper atrapado. 200 vatios. Acaba de aprender zigzag un ping-missil y me dan ping-missil. Yo, ya está. Espera, eso es un Pikachu. Se ha escapado. Bueno, pues sí que aparece Pikachu por aquí. No sé con qué probabilidad, pero aparece. Pero vamos a dejarlo y vamos a seguir un poquito la historia. que teníamos que ir a la colina a ver qué quería sonia y estaba el jumper esperándonos si no cuidas tus cosas no las tendrás cuando te hagan falta si quiero que descanse por completo y vamos a ver si hay super bol ya o no a ver qué vendes no de momento sólo hay pokeball todos los anuncios que se ven por ahí son de empresas del señor rose es habitual ver a persi perseguir con calma los gurus que se escapan del estadio de hoyuelo alguien debería hacer algún producto basado en el geoglifo geoglietas o algo así seguro que los turistas les encanta no evaluación de motes no quiero recordar un movimiento sólo puede recordar constricción entonces no me interesa ah bueno espérate vamos a comprobar lo del jumper bueno en velocidad malo en ataque y tiene doble filo vamos a lo de sonia a ver qué quería ahí está en la colina sonia gracias jumper te he hecho venir hasta aquí porque quería preguntar de una cosa anda si es la figura qué crees que representa ese geolifo gigante el fenómeno dinamax coincido desde luego tiene toda la pinta de ser un pokémon gigante por mucha imaginación que tuviesen los habitantes de galar hace 3000 años no creo que dibujasen algo así sin haberlo visto en persona remontándonos a los hechos de la leyenda hace mucho tiempo un vórtice negro cubrió el cielo de galar y surgieron pokémon gigantes que lo arrasaron todo a su paso lo que es raro es que haya pokémon pequeños al lado pero que era que el vórtice que llamara va en la negra noche y que relación guarda con el fenómeno dinamax es mi deber desentrañar ese misterio ya podría mi abuela haberme dado una tarea un poco más facilita gracias por tu valencia ayuda toma una tarjeta de liga para ti la tarjeta de liga de persi persi usa pokémon de tipo plantas y esos movimientos de tipo juego bicho o volador ganarás o sea ganarles era pago en comida y nos dado revivir además de la tarjeta cómo es posible que siendo tan antiguo el geoglifo se haya conservado intacto ese geoglifo tuvo que crearse con la ayuda de pokémon si no no me lo explico cuando sea mayor quiero que me saquen una foto con la cara del agujero ahora no llego pobrecito es para hacerte una foto con la ardilla pero el niño no llega que podría subir alguien dicen que hay un tesoro enterrado en algún lugar de pueblo o lluelo estas son las instrucciones que da el map para encontrarlo examina los megalitos los ves? me pregunto plantas tu primera vista luego busca un tipo que contra él no resista y por último que completa el conjunto esto no hay por donde cogerlo desentrañaremos alguna vez el misterio del tesoro a ver esta mujer que está aquí parada la foto que le he sacado al geoglifo al geoglifo no le hace justicia pero cuando la miro me acuerdo de lo que sentía al verlo por primera vez y me emociono anda parece que hay algo grabado en este megalito agua ¿quien habrá puesto aquí estas piedras tan extrañas? pues es una buena pregunta piedra hoja no tiene sentido en su gimnasio de tipo planta nos dan una piedra hoja volador no sé si aquí habrá que hacer algo con lo de agua y volador y por aquí ya no hay más y esto nos lleva a donde está Sonia en la colina y por aquí no hay nada no vamos no se puede salir quiero decir no es que no haya nada es que no se puede salir el paisaje bueno no hice nada que tiene un nombre prohibido el geoglifo pueblo yelo un tranquilo pueblo situado en un valle rodeado de van van calis a ver si yo encuentro un pikachu mira hablando de pikachu acaba de no no puedo evitar el pikachu no 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 en serio en serio la pukeshica adora está caillin y donde está el pikachu porque yo he ido a su grito vamos sino ya lo buscaré tampoco Todo el juego. Pues Fiskaira al 20 y Gulu al 18. No, no eres Eevee, eres alguien vestida de Eevee. Qué pesaditos son los Electra ahí, de verdad. Porque hay Pokémon que vienen a por ti y otros que huyen. Es que en cuanto te ve viene a por ti. Y encima no puedes escapar. ¡Miaus! Bueno, pues nada, vamos a dejar al Pikachu. Y vamos a centrarnos en Iracura. Cuéntate que también hay una chica vestida de Pikachu. Bueno, sí, no me he cruzado con ningún pick. Ah, bueno, sí, yo tengo a Pikachu. Para que lo voy a... Ah, no, 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 no tengo. Tengo a Eevee. No, no me he encontrado con Pikachu. Ah, sí, está aquí. Parece que está... Ahí atrás. En la ruta 4. Bueno, estamos en la ruta 4. Aquí, pero no puedo ir cuando hay lluvia. Y en el resto de sitios de momento no... Tenemos información. Bueno, pues parece que aparece por aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo... Vamos a curar y a finalizar el episodio aquí. Y en el próximo seguramente vayamos al gimnasio. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada o en otros vídeos del canal. Adiós.